Los dos primeros capítulos contamos cómo la alcaldía fue secuestrada por un grupo de políticos que operan como banda criminal y de qué manera esto afectó a los benitojuarenses. A través de sus cercanos, Jorge Romero no ha dejado de manejar los hilos de la Benito Juárez y Santiago Taboada, el actual mandatario local, no es la excepción. Un tiroteo en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez aquí en la Ciudad de México dejó anoche un salvo de dos personas heridas y muchos, muchos asustados. Autoridades de Ciudad de México investigan el asesinato de un hombre ocurrido el lunes en calles de la colonia Miscuac, alcaldía Benito Juárez. Continúa la ola de asaltos en la delegación Benito Juárez. Se registró un enfrentamiento a balazos en la zona de la alcaldía Benito Juárez. Han crecido los índices delictivos en la delegación Benito Juárez y esto se debe porque le es muy atractivo al delincuente hacer sus fechorías en el caso. El alcalde no solo ha continuado con las lacras de la política panista, la corrupción inmobiliaria, el amedrentamiento a vendedores ambulantes y el solapamiento a delincuentes, sino que la demarcación ha ido a peor en todos los rubros. La última evaluación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que la Benito Juárez es la alcaldía número 15, de 16, en cumplimiento de obligaciones de transparencia, decimoquinta también en transparencia del portal de internet y decimocuarta en la plataforma nacional. Es decir, desde la alcaldía ocultan información al público sobre su actividad, operación, resultados y la situación en general en la demarcación. En los tres años de gobierno no se han dado a conocer ninguna de las investigaciones por irregularidades y corrupción. ¿Por qué a Taboada Cortina le preocupa que se sepa la condición en la que se encuentra la Benito Juárez y la accionar de su administración? La respuesta es muy sencilla. Su gobierno ha permitido, coadyuvado y se ha beneficiado en la corrupción. En materia inmobiliaria, por ejemplo, ha continuado con la entrega de permisos a obras que provocan daños ambientales severos, privatizan el espacio público, no cumplen con las reglas de uso de suelo y destruyen vestigios arqueológicos, como es el caso de la Torre Mítica, ubicado en el pueblo de Joco, la cual, a pesar de las denuncias vecinales, ha continuado su construcción. Ya tienen 11 años en Mítica, aquí en Joco, y no ha hecho nada por el pueblo. No se ha preocupado ni por el pueblo, ni por la gente. Incluso organizaciones cercanas al panismo, como Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, no han podido ocultar la corrupción inmobiliaria, pues, según sus propios datos, la Benito Juárez es la cuarta alcaldía peor calificada en percepción de dicho delito, y destacan el tráfico de influencias por parte del gobierno de Taboada con empresas de la construcción. La suma total por contratos inmobiliarios es de 120 millones de pesos durante el trienio taboadista. Por otro lado, la actual administración panista ha continuado con el saqueo al erario. El gimnasio Juan de la Barrera y la alberca Francisco Montes de Oca del Complejo Olímpico México 68 ha funcionado como un hoyo negro, pues solamente entre la administración de Christian von Roerich y Santiago Taboada le fueron asignados más de 220 millones de pesos para su rehabilitación. Sin embargo, vecinos de la alcaldía han denunciado que las condiciones del complejo son deplorables, pues persiste la filtración de agua, la infraestructura eléctrica se encuentra en mal estado y hay espacios invadidos por desechos. De que los químicos están causando ya afectaciones a la salud, porque los químicos no son de calidad y entonces está afectando nuestra salud también. Un problema muy generalizado es la temperatura del agua. Caso similar al de la clínica veterinaria, la cual ha costado casi 13 millones de pesos desde que el panista anunció su construcción y aún no se encuentra en operaciones. En la misma tónica de pago de productos para la alcaldía por encima del precio real, Santiago Taboada mandó a comprar 13 camionetas Nissan para ser utilizadas como patrullas por 1.300.600 pesos cada una, es decir, casi 17 millones en total. Sin embargo, las camionetas NP-300 de doble cabina de dicha marca tienen un costo de 368 mil pesos. La alcaldía pagó 931 mil pesos de más por cada automóvil. Mismo caso de las motocicletas de seguridad. Se pagó un total de 5 millones 800 mil pesos por 20 vehículos. La administración de Taboada pagó casi 200 mil pesos de más por cada unidad Yamaha Teneré, la cual está valuada en 95 mil pesos ya con el equipo de seguridad. Otro de los contratos millonarios que el pan en la Benito Juárez ha otorgado es el de blindaje digital para la empresa energética sustentable ecológica, la cual ha sido investigada por la propia Editoría Superior de la Ciudad de México por no entregar los servicios para los cuales fue contratada por 30 millones de pesos y sin pasar por licitación alguna para la adquisición de software de reconocimiento facial, monitoreo por videovigilancia, compra de luminarias LED y un panel de control de armas. No obstante, esto no ha significado más seguridad para los benitojuarenses, como lo ha denunciado la diputada local Paula Soto, quien ha pedido al gobierno panista que se aclaren los contratos de todas las adquisiciones sospechosas. Una más de estas compras es la de Tinacos, los cuales fueron pagados con dinero de la Benito Juárez, pero fueron a parar a la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde Acción Nacional lleva las de perder en las elecciones de este año frente a Morena, del alcalde Víctor Rom. Las compras fueron autorizadas en los ejercicios fiscales de 2020-2021. El desvío de recursos para la campaña del pan en la Alcaldía Vecina no termina ahí, pues Laura Álvarez Soto, directora de Desarrollo Social en la Benito Juárez, tuvo que presentar su renuncia luego de que se le señalara por desviar 42 millones y medio de pesos del erario para la campaña de su esposo, Mauricio Tave, quien competirá contra Romo en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Por otro lado, mientras grandes traficantes de influencia son beneficiados con contratos multimillonarios y permisos, la gente de la Benito Juárez es amenazada y extorsionada, pues lejos de regular a comerciantes ambulantes, como fue una promesa de campaña, Santiago Taboada envía a los lobos, como son conocidos por los benitojuarenses, a pedir sobornos de 300 pesos semanales a vendedores ambulantes para permitirles trabajar con tranquilidad. Al respecto, se ha tornado en un gran problema para la demarcación. Sí, la extorsión a comerciantes con puestos fijos y semifijos se presenta como una muestra más de la incapacidad y de la ineficiencia de las administraciones panistas. Pues oscila de entre los 200 y los 300 pesos semanales. Si pasa una persona vestida de civil, porque todos ellos se rigen así, los lobos es un distintivo que le dan a su fuerza de choque, pero finalmente no traen un gafete. Si ellos vienen en este momento y te arrebatan tu mercancía, tú no tienes a quién denunciar, porque no traen nombre, no traen una identificación, no nada. Solamente llegan en una camioneta blanca de la misma alcaldía y se bajan y te dicen, somos de vía pública, a ver, muéstranos tu permiso. Si tienes permiso, bueno, pues te dejan. Y te dicen, mira, no puedes tener esto aquí ni esto acá, porque si no voy a pasar cada viernes a cobrar y ya te dejo trabajar. Pero si no tienes permiso, como es los puestecitos que se ponen, ellos sí los levantan o tienen que entrar a precisamente el sistema de cobro que ellos hacen semanal. Para dimensionar la gravedad del asunto, oficialmente se contabilizan 3.283 puestos, a los cuales se les cobra una cuota promedio al mes de 4.800 pesos, lo que implica 15.785.400 pesos mensuales, es decir, 189.100.800 pesos al año. Pero el atraco no termina ahí. La alcaldía es la segunda más opaca de toda la ciudad. Las prácticas enraizadas desde el panismo atentan contra todo principio de transparencia y de rendición de cuentas. Para muestra, un botón. Si se suman todos los contratos irregulares, obras inconclusas, gastos superfluos, todo esto da un total de 323 millones de pesos nada más en los últimos tres años a cargo de Taboada. Es decir, si se rastrea la gestión blanquiazul más atrás, la cantidad sigue disparándose. Un verdadero escándalo. Como se puede observar, el costo de la corrupción es brutal para el pueblo de la Benito Juárez, desde contratos de pipas de agua, pasando por la compra de patrullas, hasta la adjudicación directa de obra pública para la construcción de parques. Taboada es un claro ejemplo de un gobierno catastrófico. Otras de las promesas incumplidas por Taboada Cortina son la construcción de un centro de atención para adultos mayores, uno más para personas con discapacidad, además de otros para estudiantes, deportistas, niños, animales, y uno para actividades culturales y tecnológicas. Tampoco se llevaron a cabo los programas de ahorro de energía, contra la contaminación, la prevención del delito, luminarias, videoalarmas, apoyo a damnificados del sismo de 2017 y a víctimas de violencia familiar, entre muchas otras. Santiago Taboada solo cumplió siete de las 56 promesas que hizo en campaña, siendo la falta de agua potable una de las situaciones más dañinas para la gente de la alcaldía, pues prometió la construcción de dos pozos con los que no ha cumplido y hoy la demarcación padece la falta de agua. Otro enorme daño lo encontramos en cuanto a la preservación de áreas verdes, porque contrario al cuidado de los espacios comunes, las administraciones conservadoras de la alcaldía han talado 2.777 árboles entre 2015 y 2019, destacando el deshonroso primer lugar de esta actividad. Ahora Santiago Taboada busca reelegirse y está dispuesto a lo que sea para conseguirlo. Ya ha sido señalado por los vecinos por utilizar recursos públicos para promocionar su imagen y repartir publicidad con encuestas falsas por toda la demarcación. El PAN se encuentra anquilosado desde hace 20 años en la demarcación, pues es una de las alcaldías de donde más recursos puede extraer y tratarán de retenerla a toda costa. Sin embargo, el creciente descontento del pueblo de la Benito Juárez por la corrupción de sus autoridades podría ponerle un alto a las mafias de la demarcación.